De cualquier manera la perra es muy firme, tiene el agua en tipo y simplemente tiene como, digamos, para hacerlo local, pero que no es una crítica, un poquito más de máscara en algún momento, pero que la perra acompaña con toda su limitación, no tiene ninguna limitación en serio. Les felicito a todos. Las cuatro perras que tenemos adelante nuestros son las perras que elegí, que sobresalen de la categoría, son perras de alto nivel competitivo y obviamente perras ideales para criar, ustedes fíjense, el pico, la cabeza, el tamaño, la fortaleza, realmente perras de mucha calidad. La perra de Marcelito perdió un puesto porque en algún momento empezó a apoyarse un poco en el anterior, le costaba armarse el paso y la que venía detrás, que en definitiva pasa, es una perra mucho más firme, con muy buena altura de cruz y accedió al puesto que le tocó. De cualquier manera esta perra es muy magrable y quiero sobresalir, hacer sobresalir la regulación anterior de esta perra. Le vamos a hacer otra pequeña crítica entre familias, que no es crítica, que es algo alargada y es una perra pesada. Ojalá que cuando empiegue se mantenga en estas proporciones. Muy interesante la perra. ¿Y qué le decís, Carlos? Chaco. Muy interesante. Gracias, el padre. Te felicito, Jorge. La felicidad no es completa. La perra es de falta ser jugada, una perra que ustedes ven, es muy buen equipo, es muy buena línea superior, es muy buena altura de cruz. Realmente, muy buena caminando, muy firme, muy paralela. Por tanto. Me gustaría un poquito más magrable, no es un poco vertical. De cualquier manera es una perra para tener en cuenta, lo que pasa es que hoy le toca competir en una categoría complicada. Excelente presentación, por tanto. La perra que está en segundo lugar, acompaña mucho el equipo en fortaleza a la primera. Ya estamos hablando de dos perras que ojalá se seleccionen pronto, son perras de muy alto nivel competitivo, muy buenas las dos. Muy buena acumulación al dolor, de la segunda estoy hablando, con muy buena línea superior. La grupa es levemente caída y quizás esta perra un poquito más seca le hubiera favorecido a mostrarse mejor. La primera perra es hija de quién? Bien, pavada reproductor, ¿no? La perra que está en primer lugar, una perra, bueno, realmente una perra a mi gusto, sobresaliente de todo punto de vista. La perra es una perra que caminando muestra una firmeza, un alcance y una propulsión sumamente equilibrada para caminar. Y cuando va al trote realmente detrás de la railla lleva el que sabe algo de esto y la lleva en el paso justo, sin apurarse y sin hacerlo un notorio, la perra la lleva en primerísimo orden. Señores, felicitaciones, un fuerte aplauso a las competidores. Gracias.